Cuero es líder, trabaja desde hace 25 años en la fabricación de productos y artículos de cuero, comentando así la artesanía paraguaya. Tenemos nuestro local en Luque y somos fabricantes de porta palo de bol, fabricantes de carteras, tenemos kit de asado, tenemos neceser, tenemos bolso de viajes, carteras personalizadas, billeteras, individuales, un montón de cosas que hacemos en el rubro del cuero. Actualmente gracias a Dios estamos exportando a los Estados Unidos, estamos exportando a Italia y ahora estamos en un proyecto nuevo que sería un nuevo mercado, queremos abrir un nuevo mercado. ¡Gracias!